a ver donde estamos y haciendo que amiga? estamos en Pet Vacation Resort! Vente ya con tu mascota favorita, es el mejor lugar del mundo para traer una mascota, es el lugar para vacacionar feliz si eres un cuatro patas de pelos. Es hermoso hasta tienen estaciones de agua, ahí viene Paco, 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 ¿quién está empapado? ¿quién está empapado? porque le encanta jugar con agua ay no, ay no puede ser Paco, cuéntanos que tan feliz eres en Pet Vacation Resort ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más Paco? ¡guau! ¡guau Paco! ¡es demasiado chiva! estás vuelto loco Paco estás vuelto loco Paco estas son palabras de Paco palabras de Paco, un lugar increíble para vacacionar ahí podemos observar a la doctora vamos y el domador de perros doma Oscar pero Suave, podemos intentar algo Manu podría ser, ay hola ¿con quién estamos? de nada, haciendo aquí un vídeo para la memoria listo 8 2 3 2 4